Entonces familia, esto es lo más gringo, esto aquí ya tu sabes como es, la casa de vino aquí pues esto es con música country, ya para que te vayas completo ya es, como te sientas aquí, con matica que es agradable aquí más, mira la vista esta, y te fuiste a base de vino, todo tipo de vino, como tú no me vas a grabar esto, miren la entrada esta, aquí lo que esta es el vino añejado, miren esto, esto no es esto, miren esto, miren esto sale, espérate, 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 el problema es que tu no has visto esto, como lo estoy pudiendo ver, que cosa más bebe, esto está aquí precioso, precioso, todo es antiguo, miren, vean, aquí una cosa, el año 2, miren esto, es verdadero, ahí está añejado, dime que cosa es, aquí tenemos a las botellas, aquí 6 años, aquí tenemos todo tipo de vino, todo tipo de vino, por todos lados, que les guste el vino, vean el lugar perfecto, y esto es para ti, esto es el vino gratis, miren, thank you, este vino gratis aquí, pero te lo van para probar, salud, te puedes tomar todo el vino que quieras, así que quiere decir que puedes salir con tremenda perra, borrachero, no, 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 no Gracias por ver el video